Hola, 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 buenos días, chau, hola, hola. Hola, 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 hola. Muy bien, muy bien. A ver, por ahí ya recibí algunos trabajos de algunos chicos, les felicito en el tránsito. Como el mío. Como el suyo, correcto, correcto, ahí aclarando. Te digan nombres. Bueno, el suyo no lo he revisado bien, pero ya lo voy a revisar bien. Hola, Salvador, buenos días. Buenos días, Génesis, hola de nuevo. Última jornada, chicos, ya de la semana. Gracias a Dios. Con esta finalizamos la semana con Ciencias y Sociales, ¿verdad? Así que, hola, Dimitri. Vamos a ver, Kaylee, bienvenida. Rebe, buenos días, bienvenida. Abby, Abby, Avila. Ey, saludas a su hermana, Avila. Vamos a ver, hola, Valeria López. Hola, Ari, Ariana. Nathalie, bienvenida. Hola, Pau. Bienvenidos. Ya le dije que usted le da sus saludos. Ah, ya le dijo. Ah, vaya, tan linda. Que la saluda, que la quiera mucho. Ah, yo también la quiero mucho, la extraño. Extraño esas conversaciones que teníamos en los momentos de recreo. Bueno, vamos a ver ahí. Bienvenido. Vamos a... Buenos días, Miss. Hola, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado, señorita? Bien, creo. Eso. Bueno, bien, diga. Gracias a Dios. Vamos a ver por ahí. Ahí está. Uh, por ahí una imagen algo así como que fuerte. En el país no se ha erradicado esta enfermedad, pero sí se vacuna contra ella, ¿verdad? A los chiquititos. Cuando están chiquititos, hay que vacunarlos y vamos a ver en qué momento. ¿Será que usted ya tiene esta vacuna? Pues me imagino que sí. Ya ha de tener estas dos. Bueno, se coloca por dos ocasiones. La primera cuando tiene un año y la segunda cuando ya tiene seis años. Así que ya la tiene, ya la tiene por ahí. Vamos a hablar acerca de la rubeola y sus efectos durante el embarazo. Que durante el embarazo sí es primordial el cuido, ¿verdad, Ashley? Hola, señorita bella. Buenos días. Bienvenida. Presente. Escriba, Ashley. Está bien. Vamos a ver. Ya somos 16. Bienvenidos y bienvenidas todas. Es la última jornada. Última jornada. Envíe sus actividades, por favor. Escríbame presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? No sé. No sé. Usted diga bien. Buenos días. Bien, bien hambriento. Ah, hambriento. No ha desayunado. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Esa es su foto bien original. Ya la vi. La que tiene de perfil en WhatsApp. Hola, mis. Perdón que llegué temprano. ¿Temprano o tarde? No, está bien, está bien. Justo a tiempo, Pamela. ¿Cuál, mis, la mía? La de Daniel, la de Daniel. Ah, sí. Es que he aumentado unos kilos. Mentiras. Usted está usando un film. No, de verdad. He aumentado unos kilos. No lo he editado, mis. Ayer lo vi, no le crees. Sí, sí, no le creo. Él cree que yo le creo. Está bien, Pamela, no se preocupe. Es un insecto de palito. Está bien. Ay, Dios mío. Oscar me manda sus actividades, amor, me las manda. Sí, Oscar. Solo por estar jugando en FIFA. Se ve. Exacto. Ok. Hoy vamos a hablar acerca de la rubébola y los aspectos en el embarazo. Su libro de texto, téngalo a la mano que vamos a trabajar. Páginas 180 y 181. Bueno, vamos ahí. Levanta su manita, por favor, para ver si usted me va a ayudar a leer, ¿verdad? Y tomarlo ahí en cuenta. Ya tengo la primera. Gracias, señorita hermosa. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es explicar con seguridad la importancia de la vacunación contra la rubébola. No se preocupe que usted creo que sí la tiene. Vamos a ver. Si no, vamos a ir a buscar ese, ¿cómo se le llama? Su tarjeta de vacunación. Que su mamita o su papito la tiene por ahí guardada. Así que usted tiene que verificar si ya tenemos esta vacuna, ¿verdad? Vamos a ver. Kaylee me va a ayudar a leer primero por acá. Vamos, Kaylee. Léale. ¿Qué es la rubéola? Es una enfermedad contagiosa provocada por un virus del género rubivirus llamado sarampión alemán. Ok, ahí está. Entonces, ¿qué es la rubéola? Es una enfermedad infectocontagiosa. Es viral. Es provocada, ¿verdad? Por el género rubivirus. Acuérdese de rubí. Rubivirus. Este es del género, ¿verdad? Y llamado comúnmente sarampión alemán. Mis es igual al, al, a la otra enfermedad que, que aparece. Vamos a ver. Lepra. No, 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 nada que ver. No, la otra enfermedad está como cuando no sale, se me ha olvidado el nombre usted. Cuando no están erupciones en la piel. Varicela. Varicela o sarampión, correcto. El sarampión es parecido a la rubéola. Son diferentes, tienen diferente sintomatología. Así que no es lo mismo. ¿Cuál es peor, Mons? ¿Hola? ¿Cuál es peor? La rubéola. No, la rubéola es más, más, más leve que el sarampión. El sarampión, sí, es un poquito, sus síntomas son un poquito más fuertes. Entonces, esta rubéola es prácticamente fatal o mal cuando las mujeres están embarazadas. Por eso es lo que vamos a ver. De lo contrario, el proceso va a pasar como uno de sus cinco, seis días. Y ahí está la pregunta de Pamela, ¿verdad? ¿La rubéola es el sarampión? No, amor. No es la misma que el sarampión. Bueno, esta, esta, la rubéola viene del, es viral también del género rubivirus y es llamado también sarampión alemán. No son las mismas enfermedades. Bueno, vamos a ver por acá. Porque viene de Alemania. No sé si viene de Alemania exactamente, pero ¿cómo se contagia? Vamos a ver, aquí tenía la manita levantada de Pamela. Vaya Pamela, léame, amor. ¿Qué dice? ¿Hola, Pamela? Se me fue Pam. Pamela, no se me vaya. Hola, mi. Hola, amor. Léame. ¿Cómo se contagia la rubéola? Desde una persona enferma con o sin síntomas en una persona. Tena, el contagio se realiza a través de la saliva al coser o al estornudar. Sígueme. Sí, 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 amor. A través de la placenta. Las embarazadas con rubéola transmiten la infección al feto. Ok, gracias amor. Ok, sabemos entonces que la rubiola es un virus infecto contagioso, rapidito, altamente contagioso, que se transmite a través de una persona sana a una enferma, ¿verdad? O de una enferma a una sana. ¿Por medio de qué? Su expansión es en el aire. ¿Por qué en el aire? A través de las pequeñísimas gotas de saliva a la hora de hablar, porque cuando uno habla hay pequeñísimas gotas de saliva que salen, usted no las ve. Yo ahorita estoy hablando, tampoco es que estamos hablando y vamos a tener así como que mucha agua, ¿verdad? De saliva. No, tampoco, tampoco. Sino que son pequeñísimas gotitas de saliva al hablar, al toser o al estornudar, ¿verdad? Cuando una persona está contagiada con rubiola, estas son las maneras de que puede contagiar a una persona sana. Al toser, al estornudar, a través de la saliva. ¿Bajo qué medio? Por hablar. Al hablar, sí, dependiendo, ¿verdad? Sí, hay pequeñísimas gotitas de saliva que pueden ser transmitidas, así que por eso hay que tener cuidado. La persona tiene que estar aislada. Dice que su medio, su medio de propagación es el aire, ¿verdad? Por el contacto cercano a la persona que está enferma. Ahora bien, hay un dato muy importante. La persona puede presentar o no puede presentar síntomas. Eso es importante, ¿verdad? Que lo tiene que tener muy ahí, muy claro. Asintomático. Asintomático, como es lo que conocemos ahorita. Como el coronavirus, ¿verdad? Que es asintomático, que no tiene todos los síntomas que debe y no se siente, pero ahí está. Así, ahí aclaramos eso. O una de las formas más fuerte y más perjudiciales es a través de la placenta. Se acuerda que a la hora de la fecundación, la unión del espermatozoide con el óvulo, se crea la nueva vida, ¿verdad? El nuevo ser. La placenta es la bolsita que cubre, imagínense, ¿verdad? Lo comparamos con una bolsita, pero es una bolsita que cubre al feto o al bebé que contiene el líquido amniótico. Es como tipo agua. Ahí está el bebé. Entonces, se contagia a través de la placenta. Las mujeres embarazadas transmiten la infección al feto. Y aquí podemos ver algunas imágenes de los contagiados, ¿verdad? ¿Por qué están utilizando mascarillas? Porque se contagia a través de la saliva. Al toser, al estornudar o podría ser en muchos casos al hablar, ¿verdad? Ahora vamos a ver. ¿Qué pasa cuando se convierte en SRC? ¿Qué significa SRC? Vamos a ver. Ahí dice en rojo. ¿Qué significa SRC? En el examen. Síndrome de la rubiola congénita. Correcto. Ahí está. Mire, S de síndrome, R de rubiola congénita C, ¿verdad? Vaya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este momento cuando se convierte en eso? Dimitri, lea, mi amor. ¿Qué dice? El virus de la rubiola se contrae durante el embarazo. Se puede infectar el feto. Si una mujer embarazada contrae la rubiola, el niño puede morir, nacer antes de tiempo o nacer con malformaciones graves. Correcto. Ese es el síndrome de la rubiola congénita. Congénita, correcto. Gracias, amor. Muy bien. Este virus especialmente es dañino en mujeres embarazadas. Miren, esto sí es bastante perjudicial para el bebé. ¿Qué va a pasar si la madre adquiere este síndrome cuando está embarazada? Se puede transformar en el SRC, en el síndrome de la rubiola congénita. El niño puede morir, oiga bien, puede morir o puede nacer antes de tiempo. Y si nace antes de tiempo, eso quiere decir que su periodo o su momento de totalmente que sus órganos se están formando no va a estar a tiempo. Entonces, algo puede salir mal. O si no, puede nacer también con malformaciones. Malformaciones de sus brazos, de sus piernitas, de la cabecita, de la columna. Porque como todavía no era el tiempo de nacer, por eso dice malformaciones. Mis, la rubiola, dice mi abuela que tengo todas las vacunas. Dice que las tengo. Ah, perfecto, perfecto. Ya vamos a ver que a usted le va a tocar ahora preguntarle a mamá o ir a ver ese carnet de vacunación, ¿verdad? A mí me falta la vacuna de los 10 años y ya voy a cumplir 12. ¿Y por qué no se la puso? No, porque corvus virus. No, pero si tenía los 10 y ya tiene 12. O sea, ha habido un año en el cual se la tuvo que haber puesto. A mi mamá se le olvidó y dijo que el siguiente sábado te la voy a ir a poner. Y nunca, nunca volvió a recordármelo. Hasta a veces que yo se lo recuerdo y dice, sí, el otro fin de semana te la voy a ir a poner. Pasa ese fin de semana y se le olvida. Vaya, pero a esta edad que ustedes tienen ya solo son refuerzos. Al momento de nacer se coloca una vacuna, la cual lo está como que formando esas defensas para las enfermedades que dan cuando están chiquititos. Ya cuando ya van creciendo, a partir de los 6 meses en adelante, son refuerzos nada más. Que vienen a los 4, a los 11 años, son refuerzos. Así que, tranquilos. Sí, es necesario que se vacunen, pero ya estos ya son refuerzos. Que ya tienen las primeras, pero faltan los refuerzos, ¿verdad? Es necesario siempre hacer eso. Dice que el peligro, dígame, dígame Sigüenza. Mis, cuando yo estaba chiquita, a mí me dio, cuando, o sea, tenía meses, comencé a toser y me ingresaron al hospital y no sé si me pusieron la vacuna ahí, sí, para que. Pero después de eso, ya vamos a hablar acerca de eso, a qué edad, porque sí, hay dos edades específicas donde se tiene que poner, es la triple viral. Si usted tiene su carnet de vacunación a la mano o lo consigue, que su mami lo tiene a la mano, vea, dice triple viral, ya lo vamos a ver por ahí. ¿Qué pasa? En su mano, quiero ver, mano derecha, no, mano izquierda, observe su mano izquierda en la parte de arriba, tiene que tener usted una cicatriz que es de una vacuna, que se la colocan al nomás nacer. Vea por ahí, es una cicatriz como algo infladito, hay unos que tienen la cicatriz, hay otros que no tienen la cicatriz. ¿La tiene? Tiene, pero no sé si fue porque me ingresaron a los cuatro años, no sé. No, 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 es que esa se la coloca la primera vacuna al nacer. Cuando usted nace, la primera vacuna es esa, y es la marca que le queda. Todos tenemos que tener, aquí hay quienes que no les, no les, no se les quedó la marca. Y de repente los doctores dicen, uy, quizás no se la pusieron, entonces pongamos. Pero esta, esta vacuna no hay que tocarla porque cuando se la ponen a los bebés, verdad, le dicen los doctores, no se la voy a tocar porque si se la toca le va a quedar la gran, la cicatriz fea. Entonces, usted si tiene esa cicatriz ahí, en la mano izquierda, en la parte de arriba, vea bien, eso quiere decir que usted está protegido, ¿verdad? Su mamita y su papito fueron responsables y le han colocado sus vacunas. Así que, vamos, tranquilos. Ahí observe usted. Es cierto que acaba de salir una nueva vacuna. ¿Cómo, cómo? Es cierto que acaba de salir una nueva vacuna para las niñas. No, he visto las noticias, amor. ¿Contra qué es la vacuna? ¿Qué decía la noticia? Es que mi abuela hace poco fue al seguro porque mi primo acaba de cumplir 10 años, entonces le fueron a poner la vacuna a los 10 años. Entonces, de un solo le dijeron que estaban poniendo vacunas a las niñas para que no les dé esa enfermedad, el coronavirus. De verdad, bueno, que yo sepa, todavía no han salido la vacuna contra el coronavirus, entonces, y si sale, me imagino que va a tardar un su tiempito para que pueda ser distribuida alrededor del mundo. Ahora bien, podría ser la vacuna contra la influenza, que los síntomas son casi parecidos a los gripales, ¿verdad? Porque vamos a ver que estos síntomas son como parecidos. Entonces, ahí sí, ahí sí no tengo conocimiento, amor. No le podría decir que es cierto o que es malo. Ahora bien, que la vacuna contra el coronavirus no ha salido todavía, todavía no tenemos conocimiento específico que hay. ¿Mis? Dígame. Fíjese que es que yo he ido y dicen que es contra el coronavirus, pero es para que no le dé a uno, pero no es respectivamente para el coronavirus. Sino que es de la influenza. Correcto, es de la influenza, correcto. Que son síntomas parecidos, porque estamos todavía en el momento de la época lluviosa, entonces, por eso se la están colocando también. Vamos a ver, ¿y por qué nos vacunan? ¿O qué es la vacuna? Ya vamos a hablar acerca de eso. Bueno, volvamos aquí con el síndrome de la rubiola congénita. El peligro es mayor cuando la enfermedad se contrae durante la primera mitad del embarazo. Por ahí como los tres, cuatro meses y medio, si la madre adquiere este síndrome o esta enfermedad es degenerativa en el bebé, ¿verdad? Los niños con el síndrome de rubiola congénita pueden nacer con problemas de audición, de visión, como cataratas, glaucoma o ceguera. O sea, no pueden ver, no pueden escuchar, podrían hacer así o pueden tener problemas cardíacos también, ¿verdad? E incluso diabetes, ya enfermedades bastante, bastante peligrosas. Si en un adulto la diabetes es peligrosa, los problemas cardíacos es peligrosa, ahora no digamos en un bebé. También dice que puede tener autismo. Todas estas complicaciones, si se fijan bien, miren, puede morir, puede nacer antes de tiempo, puede venir con malformaciones, con problemas de visión, con audición, con ceguera, con problemas cardíacos, diablos. Todas estas complicaciones son las que puede tener el bebé a la hora de ya nacer, ¿verdad? Con el síndrome de la rubiola congénita fue adquirido en el momento del embarazo de la madre. De ahí la importancia de vacunar a las mujeres, ¿verdad? La vacuna se le puede aplicar a las personas, a las mujeres, y en un transcurso de 28 o a un mes, ellas pueden salir embarazadas. Pero de lo contrario, antes de ese tiempo no pueden salir embarazadas porque ya podrían tener el riesgo de contraer la enfermedad, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué síntomas son los que produce? Es lo que habíamos dicho por ahí. Vamos a ver, tengo a Kaylee, ayúdame a leer, por favor. Síntomas, ¿qué síntomas produce la rubiola? Erupción cutánea, normalmente comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo en las primeras 24 horas. En general desaparece en unos 3 a 5 días. Ok, gracias, ya me voy a volver a leer. Ok, mire, imagínense ese bebecito, la imagen que está ahí, chiquitito, indefenso, las molestias que va a tener este bebé, ¿verdad? Ok, nació y no le pasó ninguna de lo que hablábamos anteriormente. No tiene problemas de visión, ni audición, ni malformaciones, ni problemas cardíacos, pero el simplemente hecho de tener estas erupciones en la piel es prácticamente, ¿cómo le podría decir? A ver, ¿a quién le ha dado varicela? A mí no. A nadie. ¿A cuánto le ha dado varicela? A mí. A usted, vaya. A mí me dio varicela, pero grande, ya tenía como unos 20 y algo. Ya era peor, ya me daba hasta pena. Dice mi perro. ¿Cuántos años tiene ahorita? Uy, tengo 50. Bye. Sigamos, sigamos. Sigamos. Entonces, mire, esto, cuando uno le da varicela, es una picazón horrible en el cuerpo. Cuando los granitos van reventando, el agua que sale, eso es rápido, se contagia, ¿verdad? Y es una picazón desesperante. Las abuelitas o las mamás antes lo que hacían es bañarnos con ciprés para que saliera y brotara rápido, ¿verdad? Hay quienes que se les va, les salen esas erupciones en la nariz, adentro de la boca, adentro de los genitales también, ¿verdad? Entonces, es desesperante esa erupción cutánea que aparece. Entonces, imagínese usted, uno de los síntomas también de la rubiola es esto, ¿verdad? La erupción en la piel. Entonces, ¿en cuánto tiempo desaparece? En unos tres a cinco días. Vamos a ver, síganme, Katie, leyendo. Algunos niños y adultos pueden tener los ojos rojos, conjuntivitis. Ok, va, la conjuntivitis, sí se recuerda. A mí me dio. Ah, y eso es horrible, ¿verdad, Daniel? ¿Quién ha tenido conjuntivitis? Viral, pero no hemorragia. Porque yo, mire. Es horrible. ¿Cómo se sintió cuando le dio conjuntivitis? Miren, es que es terrible. Siempre pasaba llorando, ¿verdad? Y los ojos todos rojos, por el amor de Dios, horrible, ¿verdad? Todos estos síntomas son los que también tiene la rubiola. Y ahora, imagínese un bebecito con estos síntomas también. Una madre que está embarazada padeciendo estos síntomas. Es terrible, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué otros síntomas tiene. Vamos, Kaley, léame. Fiebre leve, menor de 18 centígrados. De 38. De 38 centígrados. Generalmente aparece entre 1 y 5 días antes de la aparición del ser puido. Diga. Leves síntomas catarrales, catarrales, que generalmente aparecen antes de la aparición del ser puido. Ok, y si se fija, gracias amor, si se fija, los síntomas pareciera como que fuera una simple gripe, ¿verdad? Ah, ok, le duele el cuerpo a las personas adultas, le da como artritis. Vamos a ver, ¿qué es artritis? ¿Ha escuchado acerca de esta enfermedad? ¿Qué es la artritis? Sí, mis. ¿Qué es? El dolor de huesos ya en las personas mayores. Verdad, y aún, yo siento que cuando ahorita usted que está haciendo ese estirón, porque de repente algunos me decían, me duelen las rodillas, me duelen las piernas, me duelen los brazos. Usted se está estirando, sus huesos se están estirando. De repente va a sentir pequeños dolorcitos en sus huesos porque se están estirando y es normal. ¿Es incómodo? Sí. Ahora bien, la artritis, esos dolores en las personas adultas que dicen que son insoportables, cuando duele un hueso, es feo, ¿verdad? Estos son uno de los síntomas también. Le da como calentura, una calentura pero baja, no tan grave, de 40 grados, como decíamos en otras enfermedades. Es una calentura leve, un proceso febril leve que aparece entre uno a cinco días antes de que salgan las erupciones en la piel, ¿verdad? Ahora bien, ya le vamos sumando otros síntomas. Y por último, otro de los síntomas son los ganglios inflamados. ¿Más de alguna vez se le han inflamado los ganglios? Tenemos atrás de las orejas, ahí se aparece en la imagen, mire, atrás de la oreja tenemos los ganglios. De repente, ¿por qué se inflaman? Cuando hay una infección que es dañina, que puede llegar al cerebro, los ganglios rapidito, ellos comienzan a trabajar para que no llegue al cerebro y que no nos vaya a pasar nada, ¿verdad? Son esos famosos anticuerpos que Dios nos proveyó para poder luchar contra esas enfermedades. Cuando se les inflama, sentimos esas como bolitas, dígame. ¿Y es cierto que a veces hay vacunas? ¿Hay vacunas? Sí, sí hay vacunas. Para eso. No, es cierto que a veces cuando un doctor inyecta muchas vacunas puede que los anticuerpos funcionen de mala manera y agarre un ataque contra el sistema. El sistema, bueno, sí. Definitivamente por eso, como le decía yo, en el calendario de su vacunación hay momentos específicos en el cual se tienen que aplicar las vacunas. ¿Qué son las vacunas? Son los mismos virus. Es la misma enfermedad, es el mismo virus el que le van a inyectar, solo que atenuado. ¿Qué significa la palabra atenuado? Lo han debilitado en los laboratorios, los doctores, los científicos, todos ellos han trabajado y han debilitado al virus. En este caso es del género rubivirus, ¿verdad? El sarampión alemán han tenido ese virus, lo han debilitado, lo han sacado de la vacuna y se lo inyectan a las personas. Entonces, ¿qué va a pasar con el coronavirus? Siempre va a ser este mismo virus que nos van a inyectar, nos van a inyectar la enfermedad. Ahora bien, ¿pero qué va a pasar? ¿Cuál es la diferencia? Que ya va a ser débil, ¿verdad? Va a tener síntomas, sí va a tener los síntomas, pero van a ser débiles y su cuerpo va a comenzar a generar los anticuerpos. Eso es lo que son las vacunas. Son los mismos virus atenuados, o sea, débiles, ¿verdad? ¿Por qué no se puede vacunar seguido? Por eso que decía Daniel, ¿verdad? Porque no es posible que le puedan estar poniendo los virus seguido, 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 porque sus anticuerpos no van a actuar de la manera que se debe, ¿verdad? Dice, a mí el año pasado me dio un virus, pero no me acuerdo el nombre, pero la cosa es que me dio tos, gripe, dolor de cabeza y no podía ver la luz porque los ojos me ardían. Bueno, el año pasado, bueno, estuvo la influenza, estuvo también el chikungunya, estuvo el zika. Quiero ver qué más otra enfermedad que hubo el otro año de los cuales fuimos afectados también, ¿verdad? Y sí, y si se fijan, prácticamente los síntomas son parecidos. La influenza tipo castarro, esos síntomas que de repente nos pueden confundir con otras enfermedades, pero la diferencia contra la rubiola es eso, ¿verdad? Que da síntomas de conjuntivitis, da los ganglios inflamados también, esos son los síntomas que lo hacen diferente. Y por aquí vamos a hablar acerca de la vacuna. ¿Qué pasa con la vacuna? Decíamos, ¿será que hay tratamiento contra la rubiola? Realmente, aquí como dice por acá, Daniel, léame, amor, por favor. Hola, Daniel. Se me fue Daniel. Se me fue Daniel, mire. Oscar. Vamos a ver si pueden. No, Oscar, no, yo. Vaya, vaya, dele, dele, Santi. No existe. No existe un tratamiento específico para la rubiola y el tratamiento es sintomático. Sintomático, la fiera puede tratarse con el paracetamol o ibuprofen. Va, ya va a seguir leyendo, tranquilo, ya le doy la palabra otra vez. Vaya, con el tratamiento de la rubiola no existe un tratamiento específico. Si existe la vacuna, que ya la vamos a ver, pero un tratamiento específico, ¿qué puedo tomar para evitar estos síntomas? Nada. Solamente paracetamol, que es para el dolor, para evitar el dolor, porque decíamos que uno de sus síntomas es que da como artritis, ¿verdad? El dolor de los huesos, que es insoportable. Entonces, para ello, se puede tomar paracetamol o ibuprofeno, pero siempre tiene que estar recetado por el médico. Ahora bien, Santi, léame por ahí la vacuna. La vacuna SR contra la rubiola contiene cepas atenuadas del virus y previene también el sarampión en El Salvador. Se ha aplicado más... ¿Más? ¿Más masivamente? Por lo que la enfermedad está erradicada por el momento, de hecho, en abril de 2015, la OMS afirmó que la región americana es la primera del mundo en ser declarada libre de la transmisión endémica de rubiola. La vacuna se aplica a cualquier persona que no esté inmunizada con el efecto de no aplicarse a mujeres en gestación... Inmunización de la vacuna por toda la vida. Vaya, ok. No necesita refuerzo, solo es lo que se la va a poner en dos ocasiones, ¿verdad? Y por ahí, gracias, Santi, por haberme ido a leer. ¿Qué significa S y R? Vamos a ver. R es de la enfermedad de la... Y la tenemos. De la rubiola. Y S es de la enfermedad del sarampión. El sarampión y la rubiola. La vacuna que a usted le aplican cuando tiene ya un año, porque aquí está, mire, tenemos en las imágenes, es la triple viral. ¿Qué significa triple viral? Son tres enfermedades con los mismos virus atenuados débiles que se le inyectan. Significa sarampión, rubiola y paperas. Esas tres enfermedades es en la misma inyección, en la triple viral. Esta es la vacuna. Se coloca cuando tiene usted un año y cuando tiene seis años. Estos dos momentos son los únicos en que se coloca la vacuna. ¿Qué significa, si yo le pongo en el examen, qué significa SRP? ¿Qué significa, dijimos? Vamos a ver. Serampión, rubiola y paperas. ¿Y qué significa el SRC? Vamos a ver. SRC. Lo veíamos ahí al inicio. Síndrome de la rubiola congénita. Correcto, ¿verdad? Vaya, tenemos que ir aprendiendo esas siglas. Así vamos hablando, ¿verdad? En lugar de escribir todo, todavía lo resumimos en las siglas, ¿verdad? Entonces, la triple viral, que es el sarampión, la rubiola y la paperas, se le coloca esa vacuna. O sea, a usted se la colocaron cuando tenía un año y cuando tenía seis años. Si su calendario y su mamita y su papito lo ha llevado cabal al doctor en el momento que tiene que haber sido puesta esta vacuna, cabal, ¿verdad? Usted está inmunizado. La enfermedad totalmente ya no existe. Claro que existe. Todavía existe, ¿verdad? Así que no podemos decir que está erradicada. Por el momento, dice aquí, mire, por el momento la enfermedad se podría decir que está como controlada. ¿Qué pasaría si no se controla? O sea, podría haber una propagación inmensa de esta enfermedad y tener grandes problemas, ¿verdad? Con las mujeres embarazadas. No se le aplica a la mujer cuando está embarazada. Se le aplica antes. Porque, ¿para qué voy a querer algo cuando ya tenga la enfermedad? Se le aplica antes, ¿verdad? Para que así, esperando la vacunación. Vacunan ahora a la mujer que no está embarazada, ¿verdad? Va a esperar 28 días o un mes para poder salir en cinta. Y ya va a estar inmunizada, como dice la palabra. ¿Qué significa inmunizada? Que está protegida. Ya sus defensas ya fueron creadas. Ya los virus atenuados ya hicieron su trabajo. Los anticuerpos ya produjeron esos anticuerpos. Valga la redundancia. Y ya está protegida, ¿verdad? Ahora bien, vamos aquí por aquí. Vamos a su libro. Ahora sí, traiga su librito. Sí, 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 ya leí este mensaje. Yo pensaba que no lo había leído. Página 181. A ver, díganme por ahí. La, ¿la qué? Rubiola. Ajá. La rubiola se transmite por... Las gotas de saliva. Ajá, las pequeñísimas gotas de saliva por el aire. Correcto. Que quedan suspendidas en el aire. ¿Cuándo las personas infectadas, qué hacen? Tosen. Ajá. Tosen o estornudan, ¿verdad? Chus. Entonces, siempre el chus. Ahí van las gotitas de saliva que no las vemos. O cuando tosean. Hay personas que tosen sin taparse la boca ahora, ¿verdad? No, hay que... Decía por ahí estas clases virtuales que están haciendo. Hay que toser como el conde. Ay, como un conde decía. Que usted se va a tapar así con el antebrazo, ¿verdad? Para toser. Por ello, las personas infectadas deben de estar, ¿qué? ¿Qué pasa con las personas? Aisladas. Aisladas completamente, ¿verdad? Y no tener contacto ninguno con mujeres embarazadas. Porque debería ser con todas las personas. En este caso, ¿verdad? Pero ya vimos que lo peor es adquirir la rubiola congénita, ¿verdad? Porque las mujeres embarazadas le pueden transmitir al bebé. ¿Y quién va a sufrir los daños de esta enfermedad? El bebé. El bebé. Correcto, ¿verdad? Cinco, ocho días la mamá va a estar bien, pero el bebé va a sufrir males durante toda su vida. Podría ser. Ahora bien, vamos al dos. Responde. ¿Cuál es el motivo por el cual la OMS... ¿Qué significa OMS, chicos? Organización Mundial de la Salud. Exacto. Y los gobiernos se preocupan por controlar cualquier brote de la rubiola. ¿Por qué se preocupan? Porque su propagación es muy fácil. Ya hablamos, ¿verdad? Al toser, al estornudar por medio del aire. Cualquier brote se puede convertir en un problema. Así como el coronavirus. Miren, no lo pudieron controlar. Se les salió de las manos. Y eso es lo que puede pasar con cualquier tipo de enfermedad. No solo con el coronavirus. Con cualquier tipo de enfermedad. Si se les sale de control, puede infectar, ¿verdad? A muchas personas. Y en este caso la rubiola puede infectar a mujeres embarazadas. Y los bebecitos serían los más afectados. Ahí sería. Por ahí le queda que complete un... Vamos a ver. Unas preguntas de las opciones de A, B y C. Lea bien para poner la respuesta. No solo me ponga la opción, ¿verdad? Y una carita. Dice en el 4. Escriba una... Bueno, escriba. Dibuje sería, ¿verdad? Dibuje una carita feliz y el enunciado es verdadero. Pregunta. Vamos a ver esta. Dice, ¿El Salvador es un país libre del virus? ¿Está libre? No. No, ¿verdad? No, no es cierto. Está controlado que no es lo mismo. Yo controlo a mi perrito. Pero no está libre. O sea, no, 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 no. Son cosas diferentes. Está controlado. Así que esa no va a llevar carita, ¿verdad? Y la otra dice, ¿La rubiola se puede prevenir mediante el empleo de una vacuna? ¿Es cierto, sí o no? Sí. Ah, pues entonces ahí lleva la carita, ¿verdad? Entonces le queda responder el activo y él le aplica el número 3. Y con eso ya me envía sus actividades y vamos culminando la clase de este día, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Todo claro? Yo, Miss. Yo, Miss. Yo, Miss. Dígame. ¿Qué pasaría si nos poniéramos la vacuna rusa? ¿Nos convertiríamos en ruso? No, y bueno, pero ¿y cuál es la vacuna rusa? Esa yo no la he escuchado. Yo pensé que era Santi. Hola. La vacuna rusa que es contra el COVID-19 nos convertiríamos en ruso. Ah, no, no, no. Hoy sí ya le entendí lo que me estaba preguntando. No, nos vamos a convertir en ruso. Recuerde, ¿qué nos van a inyectar o por qué nos van a vacunar? Nos van a colocar siempre el mismo virus. A los que no lo hemos tenido, así fuerte, ¿verdad? Lo que nunca nos dio, a los que no nos pasó nada, cuando nos coloquen la vacuna, nos van a vacunar con la misma enfermedad, con el mismo virus, solamente atenuado. ¿Qué significa atenuado? Débil. Eso quiere decir atenuado. Y eso son las vacunas. Las vacunas son los mismos virus. Presente. Bueno, correcto. Escríbame presente y se va retirando, ¿verdad? A trabajar por ahí. En el transcurso del día le estaría enviando la revisión o en la noche. Adiós, mis. Adiós. Hoy con ustedes tengo tarea. Tengo que hacer tarea yo también. Adiós. Adiós. Adiós, amor. Cuídense. Yo no tengo tarea. Yo les dejé. Ah, pues me ayuda a hacer las mías, oiga. Por favor. No, gracias. Ah, ¿verdad? Vaya, pues chicos, Dios me les bendiga. Feliz fin de semana porque yo ya no los veo, ¿verdad? O ahí podemos hablar usted, chambreme, todo lo que quiera, que ahí estoy a la orden de ustedes, ¿verdad? Cualquier vez. Y la mía está lista para los chambres. Vaya, pues cuídense. Dios me les bendiga con lo que presente para hacer su asistencia, ¿verdad? Buenos días. ¿Desayunan? Bueno, ya no es hora de desayunar, pero las que no hemos desayunado, vamos a desayunar y almorzar. Cuídense mucho. Les comparto la presentación en estos momentos en el grupo. Cuídense. Dios me les bendiga. Feliz día. Feliz fin de semana. Que les... Que la pasen muy bonita. Adiós, amor. Me envía sus fotografías, por favor.